Hola cocinillas, bienvenidos al último vídeo de este año en el canal de YouTube un recopilatorio de recetas para que tengáis un menú fácil y sencillo para Nochevieja estad atentos porque un entrante, un rollito de espinacas y salmón un salmón relleno como plato principal y unas trufas de chocolate tipo Ferrero Rocher van a ser mis propuestas para este final de año para hacer nuestro brazo de gitano salado vamos a necesitar las espinacas que aquí ya las tenemos cocinadas, aunque ahora os enseñaré a cocinarlas bien queso crema, salmón, un poquito de cebollino y los huevos ya veis con qué pocos ingredientes vamos a hacer un plato de lujo mira, tengo una cacerola con agua hirviendo a la que le voy a añadir un poquito de sal y le voy a añadir las espinacas, en este caso yo las he comprado ya congeladas las voy a dejar que se cocinen unos 8 minutos para poder empezar a hacer nuestra receta vamos a empezar separando las claras de las yemas aquí tengo las 5 claras y las voy a montar con la batidora de varillas hasta que queden a punto de nieve ¿Veis? al levantarla ha salido unos picos firmes, ya estaría lista nuestras claras a punto de nieve una vez que tenemos montadas vamos a añadirle a las yemas la espinaca que ya la tenemos aquí previamente cocida tenéis que quitarle súper bien toda el agua que tiene para que nuestro brazo de gitano se quede bien hecho y tenéis que añadírsela cuando ya esté un poquito fría si está fría por completo, mucho mejor le añadimos un poquito de sal y un poquito de pimienta y lo vamos a integrar batimos primero por aquí las yemas para que se haga una crema ligera y sea mucho más fácil de integrarla con las espinacas las espinacas las podéis comprar frescas o congeladas según queráis vosotros cualquiera de las dos sirven eso sí, tienen que estar muy muy bien escurridas sin nada de agua como os decía para que el brazo de gitano quede muy bien una vez que tenemos esta mezcla hecha vamos a ir añadiendole poco a poco nuestras claras que hemos montado ahora mismo para hacer una masa muy muy ligera como si fuera un brazo de gitano tradicional pero en este caso como veis al añadirle las espinacas va a ser un brazo de gitano salado muy bien, ahora vamos añadiendole nuestras claras que mirad que bonitas que se han quedado también montadas y ahora con movimientos lentos y envolventes para que la mezcla no se nos baje mucho lo vamos uniendo mirad ya estaría completamente unida toda la masa y como veis ha cogido un montón de volumen y la vamos a pasar a la bandeja para hornearla hemos cogido la bandeja al horno le he puesto un poquito de papel de hornear y ahora le voy a ir añadiendo la masa y la voy a extender intentando que se quede una capa completamente uniforme para que se hornee bien por todos lados con ayuda de la espátula os vais ayudando y lo vais repartiendo bien por toda la bandeja una vez que la hemos repartido bien por toda la bandeja la vamos a llevar al horno que yo ya lo tengo precalentado a unos 175 grados y la vamos a dejar unos 10-15 minutos vale, ir mirándola cuando ya esté dorada la podéis sacar pero en 10 minutos ya la tendremos lista mirad chicos, en caliente vale, recién sacado del horno y con cuidado de no quemaros le vais a dar la vuelta a la bandeja del horno y vais a colocar el brazo de gitano sobre un trapo limpio ¿vale? ¿por qué hacemos esto? porque una vez que está caliente el brazo de gitano es mucho más fácil que juguemos con él ¿vale? que lo podamos enrollar entonces con mucho cuidado le vamos a retirar el papel mirad que bien se ha quedado al final le ha dejado 15 minutos a 180 grados y se ha quedado perfecta ¿vale? tened cuidado de que no se os queme y ahora tenéis que ver cuál es el lado más bonito el lado que queréis que se quede por fuera yo creo que le voy a dar la vuelta porque el doradito se queda más chulo y en caliente y con mucho cuidado mirad lo que voy a hacer la voy a doblar le voy a dar ya la forma que luego va a tener y lo voy a dejar que termine de enfriarse aquí dentro del trapo enrollada una vez que se enfríe seguimos haciendo la receta una vez que está frío lo vamos a abrir que ya habéis visto que fácil que se hace le vamos a poner una capa de nuestro queso crema que yo aquí lo he mezclado con un poquito de cebollino picado pero podéis añadirle la hierba aromática que más os guste le va a dar un montón de sabor y ahora con mucho cuidado lo vamos a estirar bien por toda la superficie de la plancha de bizcocho intentando dejar por lo menos un centímetro a cada lado para que luego cuando lo giremos cuando doblemos nuestro brazo de gitano no se nos salga si el queso nos gusta otra opción que podéis poner aquí es un poco de mayonesa o de mantequilla también con la hierba aromática y quedará súper rico lo importante es que siempre tenga un ingrediente que le dé cremosidad y ahora le vamos a poner el salmón que yo lo tengo aquí en láminas lo vamos a dejar extendido por toda la masa de bizcocho aunque no esté uno encima de otro así ya es suficiente porque ahora al enrollarlo se quedará todo junto voy a cambiar esta aquí de ángulo y este cachito aquí al final y ahora con mucho cuidado lo que vamos a hacer es desde uno de los extremos ir doblando intentad siempre que la parte esta del corte quede así hacia abajo lo voy a poner aquí para que lo veáis de lado y ahora lo que vamos a hacer es cubrirlo con papel film mejor a este lado y lo vamos a guardar en el frigorífico al menos cuatro horas para que coja frío y sea mucho más fácil cortarlo después lo apretáis bien y lo llevamos al frío una vez que vamos a servirlo le vamos a quitar los dos trocitos de las esquinas que siempre salen más feos los vamos a guardar que no se tira nada esto nos lo comemos después mira que bonito queda ahora el corte y ahora vamos más o menos del tamaño de un dedo de grosor haciendo círculos y cortándolos mejor con un cuchillo de sierra quedan chulos ¿verdad? pues vamos a terminar de hacerlo con todo el rollo que no se tira y empezaremos haciendo la base que va a ir en este salmón a base de cebolla y patata lo tenéis que cortar limpiar y hacer láminas muy finas para que se cocinen antes yo he usado una bandeja del horno antigua de mi abuela que me encanta pero podéis ponerla en la bandeja del horno tradicional o en cualquiera que tengáis en casa que soporte bien el calor pondréis un poquito de aceite de oliva la capa de cebolla y de patatas alternada y encima colocaréis la primera lámina de la cola del salmón yo os recomiendo que esto se lo digáis a vuestro pescadero que os limpie muy bien el salmón y que os la deje solamente lista para rellenarla pondremos un poquito de aceite de oliva y sal sobre el salmón y empezaremos a poner nuestro relleno podéis elegir lo que más os guste nosotros le hemos puesto langostinos unos tacos de jamón serrano y luego champiñón y tomate que previamente hemos cortado en rodajas muy muy finas cubrimos con la segunda parte de la cola del salmón rociamos con un poquito más de aceite y sal y por encima le añadimos nuestro vino blanco esto le va a dar un sabor buenísimo solamente tendréis que meterlo al horno precalentado a 180 grados más o menos durante unos 45 minutos una hora hasta que veáis que el salmón queda bien cocido todo el relleno hecho y muy importante las patatas y la cebolla de debajo bien hechas espero que os haya gustado este vídeo que os suscribáis al canal y por supuesto que lo compartáis con todos vuestros amigos para que este año todo el mundo cene un salmón relleno tan rico y tan especial como este vamos a necesitar solo tres ingredientes avellanas previamente tostadas las podéis comprar ya así o tostarlas en casa dátiles sin hueso y por último cacao en polvo este es sin azúcar ya le dará dulzor el dátil vamos a apartar unas 10 o 15 avellanas de la receta y el resto las pondremos en un robot o un triturador de alimentos las trituraremos hasta que queden hechas polvo como veis en la imagen entonces le añadiremos los dátiles y el cacao en polvo y volveremos a triturarlo hasta que nos quede una masa homogénea que se maneje muy fácil con las manos os ha gustado hasta aquí el vídeo pues déjame tu like porque esto está ya casi listo y ya veréis que ferrero roche más ricos salen de aquí trituraremos unas pocas más de avellanas para decorarlas al final para rebozarlas y que se queden como el típico ferrero roche clásico de toda la vida con las manos hacemos bolitas más o menos intentad que sean del mismo tamaño cogéis una de las avellanas y la metéis en el interior presionando un poco con el dedo cerráis y las rebozáis por la harina de avellanas que ya tenemos hecha como veis unas bolitas que son muy fáciles de hacer y que más o menos os saldrán unas 10 15 unidades dependiendo de lo pequeñas o grandes que las hagáis si has llegado hasta aquí suscríbete al canal porque no te puedes perder todas las ideas de las recetas para navidad que os vamos a poner a partir de hoy una vez que las tenéis todas listas las podéis guardar en el frigorífico o fuera a temperatura ambiente aguantan perfectamente y están deliciosas ya veréis mirad este es el corte con el ferrero roche queda la avellana en el interior espero que os haya gustado este menú navideño y que os animéis a prepararlo en noche vieja tres recetas sencillas ricas deliciosas y que os van a hacer triunfar nosotros nos vemos el año que viene con el primer vídeo de 2020 que ya os adelanto que va a ser un roscón de reyes con un ingrediente sorpresa que lo va a hacer increíblemente rico y esponjoso así que estad atentos que nos vemos el año que viene un besito chao chao chau chau Gracias por ver el video.